No sé cuánto tiempo le quedará a la cámara para poder grabar, ¿vale? Porque creo que se le está gastando la batería, pero vamos a intentar ir un poquillo más deprisa y vamos a intentar cagarnos de miedo también un poquillo más deprisa. Quiero que el popó salga líquido, así, despiste, en hilo. Así que nos encontramos en este sitio muy bonito, ¿vale? Con una calavera, con unos cuernos bastante enrollados, sostenido con unas cadenas. Vale, perfecto, esto va fetén. Así que vamos a seguir continuando. Estamos en It Moves, por si no lo sabéis, y estamos en el segundo episodio. Así que si todavía no habéis visto el primero, está atrás, ¿vale? Está en el pasado. Dejaré un link por aquí o pondré algo por aquí por mi cara. Quién sabe, a lo mejor hago este movimiento y en realidad no ocurre nada. Es más fácil ponerlo en la descripción. Así que vamos a seguir continuando por aquí porque... ¿Puedo decir... ¿Se puede decir algo de esto? Una gran calavera. No era muy difícil saber que era una gran calavera. Vamos a seguir por el camino. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Cruzamos a la siguiente habitación. Está la misma calavera, pero esta vez le brillan los ojos. Guay. Una gran calavera. No dice nada de... ¡Oh, Dios mío! Se le ha abierto los ojos. Una pancarta en un palo largo. Está demasiado vieja y rota para distinguir los detalles. Guay. ¿Y la otra dice algo? ¿La otra dice algo? Vale. Dice lo mismo de la otra... ... pancarta. Vale, guay. Sí, sí. Venga. Venga. Sigue, sigue. Sigue dándome más... ... más vidilla. Sí. Mira. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Eh, eh, eh. Era cuestión de tiempo que empezáramos. Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos al infierno. Yo soy Satanás y quiero que me des tu alma. Lo siento, estás demasiado podrida. Fuera, fuera. Creo que el mundo ya tiene suficiente contigo. De acuerdo. Eh, ¿esto qué es? Una imagen de algún tipo de paisaje verde. La imagen está demasiado en mal estado para distinguir algún otro detalle. Vale. Esto está cerrado. Por aquí no hay mucho que digamos. Vale, pues tiraremos por el otro lado a ver qué es lo que nos encontramos. Por favor, un sitio abierto donde pueda meter todo mi ser. Nada. No hay nada. Alguna. Ah, acaba de... Acaba de salir en el suelo. Vale. Vale. No sé si os habréis dado cuenta, pero cuando he pulsado la máquina, ha salido en el suelo la palabra hello. Hola. ¿Tú tienes algo que decirme? No. Vale. Vale. Big man. Big man. Vale. Hello. How are you? ¿Cómo estás? Vale. Vale. Vale, creo que se han abierto... No, no, no se ha abierto la de ahí. Vale. Ha salido en la máquina de antes. Hello. Aquí ha salido... How are you? ¿Cómo estás? Me está hablando. Colegas, me estoy empezando un poquillo a cojonar. A cada sonido los pelos se me ponen como escarpias. He pulsado uno de los interruptores y ahora tengo que buscar otro sitio donde se haya abierto alguna compuerta. Pero, ¿dónde está esa compuerta? Ahí no está, esa está cerrada. Esta, 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 esta abierta. ¿Qué coño? Una máscara espeluznante. Aquí no hay ningún mensaje. Fuera, 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 quita eso, quita eso, quita eso. Oh, Dios mío, no. No, quita, quita, quítalo, 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 quítalo Fuera, fuera, no, 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 no No quiero ni nada de ti, no quiero nada de ti Colega, no quiero nada Hostia puta, la máscara La máscara Vale, tenemos que buscar otro sitio más Aquí ya he estado Ese está cerrado Vamos a ver por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Uh, ah, no, 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 esto está... Eh, aquí, 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 aquí ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, no Vale Fuera, 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 fuera Vete a tomar por culo, vete a tomar por culo Eh, hola, amigo Hola, amigo, tú no te mueves de ahí, ¿no? Vale, pues voy a seguir buscando los interruptores Y ya si eso Ya si eso, eh... Voy a hacerte una visita ¿De acuerdo? Vamos a pasar por aquí Y... Ya tenemos otro abierto Aquí no hay mucho de... Que ver, ¿no? Vale El único sitio que se me ocurre ya por visitar es el que estaba cerrado Que no sé si es por aquí Sí, 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 es por aquí Oh, Dios mío, ya no está este tío aquí Uy Uy, uy, uy No, 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 no No me vengas con... No me vengas ahora con gilipolle Ya sé que... Ya he soportado demasiado Eh... ¿Qué? 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 ¿Querías cogerme, no? ¿Querías cogerme? Pues pa' ti A ver qué es lo que está pasando aquí ¡Hola! Acabo de hacer una especie de rito satánico y... Es divertido como ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente No importa qué tan evidentes u obvias sean Una palabra vino a mí esa noche Tirado ahí en la oscuridad solo, asustado Consciente de un cambio podrido en la atmósfera Un pensamiento del aire Es pensamiento, no sé qué coño es eso Pero bueno, yo creo que es pensamiento, se habrán equivocado Como si algo lo hubiera desplazado Acabo de echar un gabo increíble Al escuchar los primeros giros ocasionales de las sábanas De la cama de debajo El primer incremento ansioso de los latidos de mi corazón A la realización de que algo estaba devuelta en la litera inferior Esa palabra Una palabra que había sido exiliada Filtrada a través de mi conciencia Liberándose de toda represión Jadeando por aire, gritando, grabándose Y tallándose a sí misma en la mente Fantasma En cuanto a este pensamiento vino a mí Me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse Las sábanas de la cama ya hacían calmadas y latentes Pero habían sido reemplazadas por algo mucho más horrible Una lenta, rítmica y áspera respiración exhalaba y escapaba de la cosa de debajo De abajo, mejor dicho Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada sordida jadeante y confusa respiración Me estremecí y esperé más allá de toda esperanza que se fuera sin ocurrencia La casa tendía, como lo había hecho la noche anterior, en un espeso manto de oscuridad El silencio reinó todo menos para el aliento pervertido De mí, hasta ahora, oculto compañero de litera Me quedé allí aterrorizado Solo quería que esta cosa se fuera Que me dejara solo ¿Qué es lo que quería? Entonces algo inconfundiblemente escalofriante trascendió Se movió Se movió It moves Ahí está el título del juego Se movió de una manera diferente de antes De manera diferente Cuando se volcaba alrededor de la litera de abajo Parecía desenfrenado Sin propósito Casi animal Por esa cosa allí tendido En la oscuridad Esa cosa Que parecía decidido a aterrorizar A un muchacho joven Con calma y tranquilamente Se sentó Su dificultad para respirar Se había vuelto más fuerte Ahora solo un colchón Y unas pocas tablillas de madera frágiles Separaban mi cuerpo de la respiración sobrenatural de abajo Me quedé allí Mis ojos se llenaron de lágrimas Un miedo Que las meras palabras no podían relatarte A ti o a cualquier otra persona Corría por mis venas No había creído que este miedo pudiera aumentar Pero estaba equivocado Me imaginé como estas cosas se verían Sentado allí Escuchando desde abajo de mi colchón con la esperanza de atrapar el más mínimo indicio de que estaba despierto La imaginación se volvió a una realidad inquietante Comenzó a tocar las tablillas de madera donde mi colchón se apoyaba Parecía acariciar con cuidado Corriendo lo que me imaginaba Eran dedos y manos a través de la superficie de madera Y entonces con gran fuerza Pinchó con rabia entre las dos tablillas de mi colchón Incluso a través del relleno Sentía como si alguien hubiera pegado brutalmente sus dedos en mi costado Dejé escapar un grito todopoderosos y los jadeos temblando La cosa moviéndose en la litera de abajo respondió En forma similar vibrando violentamente la litera Como había hecho la noche anterior Pequeños copos de pintura caían sobre mi sabana desde la pared Mientras el marco de la cama la raspaba hacia atrás y hacia adelante Una vez más Fui bañado en la luz Y allí estaba mi madre Cariñosa Atenta como siempre era Con un confortante abrazo y calmantes palabras Que eventualmente sometieron misteria Por supuesto Ella me preguntó ¿Qué me pasaba? Pero yo no podía decirlo No me atrevía Simplemente dije una palabra Una palabra Una y otra Y otra vez Pesadilla No quería contárselo Este patrón de evento Continuó por semana No continuó por semana Sino meses Noche tras noche Me despertaría al sonido de sábanas crujiendo Cada vez gritaría Como para no proveer A esta abominación con tiempo para empujar y sentir por mí Con cada grito la cama se sacudiría violentamente Deteniéndose con la llegada de mi madre Quien pasaría el resto de la noche En la litera inferior Aparentemente inconsciente de la fuerza siniestra Torturando a su hijo todas las noches En el camino me las arreglé para fingir estar enfermo un par de veces Y elaborar otras razones menos que veraces Para dormir en la cama de mis padres Pero más seguido que no Estaría solo las primeras horas de cada noche En ese lugar En el cuarto donde la luz del exterior No caía bien a solas con esa cosa Con el tiempo Puedes convertirte en insensible A casi cualquier cosa No importa cuán horrible Me había dado cuenta de que Por alguna razón Esta cosa no podía hacerme daño Cuando mi madre estaba presente Estoy seguro que lo mismo habría sido dicho por mi madre Pero tan amoroso como era Despertarlo de sus sueños era casi imposible Despertarme por otro lado No era ningún problema gracias a las pesadillas Wow Meses despertándose noche tras noche Capítulo 4 Ira sobrecargada De acuerdo O acaso el niño se estaba enfadando O acaso es que está ocurriendo algo ¿Guardar? Sí, guardamos De acuerdo Ahora estamos en una mansión El cristal pintado muestra un hombre religioso Supongo De acuerdo Un gancho cuelga de la pared Un pedazo de carne cuelga a secar de él Wow Wow, terremoto ¿Terremoto? ¿Tú sabes? ¿Sabéis a qué me recuerda este juego? Yo he dicho siempre que Si hay un juego Creepypasta Que ha conseguido llegar a consolas Es este Evil Within Pero el primero El segundo no Porque el segundo es ya Pierde la sorpresa ¿No? Pierde la sorpresa de que estás metido En un cacharro Que te mete en la mente de cualquier persona Pero El primer juego era Todo el rato ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué hay cachos de carne? ¿Por qué estoy andando por cerebros? Eso era un juego Creepypasta Pues A esto me recuerda A esto me recuerda este juego A The Evil Within De acuerdo Vamos a seguir hacia adelante Y Un grifo Creo Una escena de una biblia Yo digo grifo A ver Un grifo es ficción Al igual que la biblia Ahí hay una araña Gigante Vale Fuera 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 Paso Paso de tu cara Varias catas con cosas repugnantes en su interior Guay Otro terremoto ¿Qué es lo que está pasando? Otro más De acuerdo Dios ¿Qué coño son esas cosas? Guau Una Es una gran piscina Pero preferiría no usarla ¿Por qué? Porque hay una cabeza gigante Flotando en medio de ella ¿Vale? Aquí tiene pinta de que va a haber otro terremoto Lo sabía No sé qué coño es lo que estaba sonando ¿Por qué hay gatos colgados? Creo que son gatos O perros No lo sé ¿Qué? ¿Dónde? No No ¿Qué lugar es este? No, 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 no ¿Amigo? ¿Amigo? ¿Qué es esa risa? No Tío, por favor Quiero salir de aquí ¿Vale? Ah, vale, vale Si ya dama mal rollo Una cabeza gigante Y los gatos colgados de las paredes Y los gatos colgados de las paredes Ahora me llevas a un túnel Donde hay Donde hay Cuerpos Demacrados con cabezas de muñecos de bebés Que van cerrando sus bocas A cada paso Guay Guay Yo sigo caminando Yo sigo caminando Y si ocurre algo Pues Vale Pues Que ocurra algo Pero Está saliendo lo mismo de antes Un pasillo Con muñecos O Los que coño Que sean esos Que van cerrando la boca A cada paso Que doy Vale Estos tienen ya la boca cerrada Hay cosas que no recuerdo del juego O sea Recuerdo cosas ¿Qué coño es eso? Que look está sonando Que look No, no Bebé no No, bebé no Todo menos eso Yo no quiero bebés aquí ¿Eh? ¿Ya tengo suficiente Con los que están colgados Ahí en las paredes? ¿O los que están flotando ahí? Pero yo paso ¿Eh? No Por favor No 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están sonando bebés? ¿Por qué están? No 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 Yo me está matando este sonido Yo te lo digo en serio Me está matando ¿La madre? Mis mayores miedos fueron realizados en el invierno Los días crecieron cortos y las noches más largas Simplemente proporcionaban a este miserable con más oportunidades Era un tiempo difícil para mi familia Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil Se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible Sin embargo, la demencia es una cruel y degenerativa enfermedad Robando a una persona de sus recuerdos un día a la vez Pronto, ella no reconocía a ninguno de nosotros Y se hizo evidente que ella tendría que ser trasladada de su casa a un hogar de ancianos Antes de que pudiera ser mudada, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles Y mi madre decidió que se quedaría con ella Por mucho que amaba a mi abuela, se sentía y sentían nada más que angustia por su enfermedad Hasta este día me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran de ella Pero de lo que mi visitante nocturno podría hacer en caso de ser consciente de la ausencia de mi madre Su presencia siendo la única cosa que estaba seguro Estaba protegiéndome de todo el horror del alcance de esa cosa Ese día corrí a casa desde la escuela y de inmediato arranqué la sábana y el colchón de la litera de abajo Quitando todas las tablillas y colocando un viejo escritorio Un mueble con cajones Y algunas sillas que guardábamos en un armario donde la litera inferior solía estar Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina Lo que él encontró adorable Pero estaría condenado si le diera a esa cosa un lugar para dormir una noche más Cuando la oscuridad se acercaba me quedé allí sabiendo que mi madre no estaría en casa No sabía qué hacer Mi único impulso fue el de colarme en su caja de joyería Y tomar un pequeño crucifijo de la familia que había visto allí antes Mientras que mi familia no era muy religiosa A esa edad yo todavía creía en Dios y esperaba que de alguna forma esto me protegería Aunque temeroso y ansioso Mientras sujetando el crucifijo debajo de mi almohada apretando con una mano El sueño eventualmente llegó y mientras caía dormido esperé a despertar en la mañana sin ningún incidente Desafortunadamente esa noche fue la más terrorífica de todas Cuando un fantasma, un ser, una entidad se pega a ti Esa entidad no te va a soltar nunca Capítulo 5 Explorador Urbano Mira, va a juego con todo este rollo paranormal Porque todo explorador urbano siempre ha vivido una historia terrorífica Así que, uff Aquí se viene ¿Guardar? Sí, vamos a guardar Vale, dice Woff O sea, es un graffiti Y estoy en una escuela Creo O sea, esos son pupitres y todo lo demás La sensación de que algo está invadiendo tu privacidad Incluso sin mala voluntad Sigue siendo preocupante Ese ha sido Michael Jackson ¿Eso qué era? Tú eres bueno Y yo me largo Incluso si no sabes por qué están aquí Les tienes la mayor cantidad de miedo ¿Eso es una bañera? No sé por qué No sé por qué hay una bañera Los sonidos de gritos son horribles Son aún peores cuando son propios No voy a bajar por las escaleras todavía Parece Ignatius Farray Una pila de colchones sucios y desgastados ¿Y esto qué es? Hay una pieza de papel aquí Se lee knock knock Vete a tomar, por... Mira, colega, no Y yo puedo... ¡Tu puta madre! El poder del anillo calavera Te manda a tomar por... Vale, queda solo una habitación aquí Y esto es como una clase más pequeña, ¿no? Y no hay nadie Sí, sí, aquí solo hay materia escolar No he visto nada No he visto nada en absoluto Vamos a bajar las escaleras Y vamos a seguir Guay Guay, perfecto Perfecto El cerrojo de la puerta está roto No creo que pueda meterme aquí Vale Esto está cerrado Aquí tampoco ¡Pare de gritar! Vale Vale Vale, vamos a seguir a este tío A ver qué... Vale Nos vamos... Nos estamos adentrando... A los infiernos ¿De acuerdo? Voy a seguirte Si la única manera de salir de aquí Es meterte en lo más profundo Pues... Que así sea Sí Sí, sí Sí, sí Había tres caminos Y yo he tirado No sé dónde estoy yendo ¿Vale? ¿Vale? Creo que tengo que... Que seguir un camino concreto ¿No? Vale Esta zona es nueva Natius, para No quiero más comedia Al menos por ahora Yo sigo Michael Michael, para Para Sé que se han cumplido 10 años desde tu muerte Pero por favor Cálmate No desciendas a los infiernos ¿Dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo en la misma dirección? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te...? Están haciendo un baile tribal ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto en un...? ¿Acaso eres un sacrificio y estás cansado ya de vivir, niño? Venga, matarlo Matarlo Hacerle lo que sea Meterle un bicho en el cuerpo Lo que sea Pero hacerlo rápido Yo no lo entiendo ¿Por qué haces esto, colega? Se lo ha pasado bien, ¿vale? Estás muy tranquilo hoy en día ¿Hay algo mal, hijo? Nada ¿Estás seguro? ¿Hay algo mal en tu nueva habitación? ¿Estás solitario sin tu hermano? No De acuerdo, entonces No le quiere contar nada a los padres Porque sabe que si se los dice Los padres van a decir que es miedo nocturno, ¿no? Que cree que hay algo en su habitación Y que por eso tiene pesadillas Desperté gradualmente El cuarto estaba, una vez más, oscuro A medida que mis ojos se acostumbraron Podía poco a poco distinguir la ventana Y la puerta Y las paredes Algunos juguetes en un estante Y incluso hoy en día Me estremezco al pensar en ello Pues no había ningún ruido No crujir de sábana Ningún movimiento en absoluto El cuarto se sentía sin vida Sin vida Pero no vacío El visitante nocturno Esa indeseada jadeante Cosa llena de odio Que me había terrorizado Noche tras noche No estaba en la litera inferior Estaba en mi cama Abrí mi boca para gritar Pero nada salió El terror absoluto había sacudido El sonido de mi voz Me quedé inmóvil No, si no podía gritar No quería dejarle saber Que estaba despierto Todavía no lo había visto Solo podía sentirlo Estaba oculto bajo mi manta Podía ver su silueta Y podía sentir su presencia Pero no me atrevía a mirar El peso de eso Presionaba encima mío Esa sensación Que nunca olvidaré Cuando digo Joder por favor Para con ese sonido Cuando digo Que horas pasaron No estoy exagerando Estando allí inmóvil En la oscuridad Yo era En cada parte Un asustado y temeroso niño Si hubiera sido Durante los meses de verano Ya habría luz Para entonces Pero el alcance del invierno Es largo e implacable Y sabía que serían Horas antes del amanecer Un amanecer Por el que anhelaba Yo era un chico Tímido por naturaleza Pero alcancé Un punto de ruptura Un momento donde Ya no podía esperar más Donde ya no podía sobrevivir Bajo esta abominación Íntimamente desviada El miedo Algunas veces Puede desgastarte Haciéndote raído Una cáscara de nervios Dejando solo El más mínimo rastro De ti detrás Tenías que salir De esa cama Entonces recordé El crucifijo Mi mano seguía Apoyada bajo la almohada Pero estaba vacía Poco a poco Movi mi muñeca alrededor Para encontrarlo Minimizando lo mejor Que pude El sonido De las vibraciones causadas Pero no lo encontré O bien Yo lo había tirado fuera De la listera De arriba O había No podía Siquiera tolerar El pensar en eso Sido tomado de mi mano Sin el crucifijo Perdí el sentido De la esperanza Incluso A una edad tan joven Puede ser muy consciente De que es la muerte E intensamente Asustado de ella Sabía que iba a morir En esa cama Si me quedaba allí Latente Pasivo Haciendo nada Tenía que dejar Ese cuarto detrás Pero como Debería saltarse Desde la cama Y esperar Que logre Llegar hasta la puerta Y si es más rápido Que yo O debería lentamente Salirme De la litera superior Con la esperanza De no molestar A mi extraño compañero De cama Al darme cuenta De que no se había movido Cuando me moví Tratando de encontrar El crucifijo Empecé a tener El más extraño De los pensamientos Capítulo 6 El abismo Y va en serio Lo que os dije En el anterior episodio Que lo del anterior episodio No era nada comparado Con lo que venía A continuación Esto se convierte En una locura Total ¿Vale? Estamos bajo el agua Bajo el mar Bajo el mar Vive serena Siendo sirena Eres feliz No sé No sé Si la canción Está bien Cantada Pero me importa Una Patada No sabe a qué No sé Qué coño Ha sido eso Pero yo sigo Nadando Sin miedo Pues Para estar mucho tiempo Debajo el agua Respiran mucho ¿Eh? Ah Que tengo que pasar Por aquí Vale 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 Muy bien Muy bien Oh El padre Ese es el padre Uuu Uuu Amigo Drenar el agua Y retirar El equipo de buceo Ah Que tengo un equipo De buceo Ah Pues vale Sí Venga Vamos a drenar el agua Aguanta cámara Aguanta Que ya queda poco Vale 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 Continuamos por aquí Nos estamos metiendo Debajo del agua Eh El padre Es el padre Es el padre Vale 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 Espera Espera Sí, sí Venga Vamos a seguir El padre Papi Papi La litera La litera El padre Y nosotros Nos tiramos En un agujero No puedo hacer nada Ahora mismo Está como una especie De cinemática Y nos ha comido Me acabo de dar cuenta De que se De que se ha parado La grabación Pero bueno Creo que puedo intentar Hacer algo Muy buenas de nuevo Hola ¿Qué tal? Siempre es bueno tener Una batería de emergencia Por si acaso se te acaba La batería de la cámara Pero bueno ¿Y si estaba dormido? Ni siquiera respiraba Desde que yo había despertado Tal vez estaba descansando Creyendo que finalmente Me había agarrado Que yo estaba finalmente En sus garras O tal vez estaba jugando conmigo Después de todo Había estado haciendo justamente eso Por incontables noches Y ahora conmigo Debajo Clavado contra mi colchón Sin madre para protegerme Quizás se estaba retrasando Saboreando su victoria Hasta el último momento posible Como un animal salvaje Saboreando su presa Traté de respirar Tan superficialmente Como fuese posible Y reunir cada pizca de coraje Que pude Me acerqué lentamente Con mi mano derecha Y empecé a quitarme La manta de encima Lo que encontré Debajo de esas cubiertas Casi detuvo mi corazón No lo vi Pero mientras mi mano Movía la manta Rocé algo Algo suave y frío Algo que se sintió Inconfundiblemente Como una mano descartada Sostuve mi respiración En terror Como estaba seguro De que ahora Debía saber Que yo estaba despierto Nada Ni se agitó Se sintió Muerto Después De unos momentos Puse la mano Con cuidado Al final de la manta Y sentí un antebrazo Delgado Y mal formado Mi confianza Y casi retorcido Sentido de curiosidad Crecieron Mientras me movía Hacia abajo Más A un músculo De los bíceps Desproporcionadamente Grande El brazo Estaba extendido Tendido Sobre mi pecho Con la mano Apoyada En mi hombro Izquierdo Como si me hubiera Agarrado Durante mi sueño Me di cuenta De que tendría Que mover Este apéndice Cadavérico O cada Cadavérico Mejor dicho Cadáver Abarca todo lo muerto Si siquiera esperaba Escapar de su alcance Por alguna razón La sensación de rasgado La ropa arruinada En el hombro De este nocturno invasor Me detuvo en seco El miedo creció Una vez más Más La feta En mi estómago Y en mi pecho Mientras yo retrocedía Mi mano Con disgusto Al toque de cabello graso No me atrevía A tocar su cara Aunque me pregunto Hasta este mismo día Cómo se hubiera sentido Querido Oh Dios mío Se movió It moves Capítulo 7 Hostia Y es que es la hostia Vale Soy enano No veo nada Wow Vale Vale colega Veo que estás en tu mundo Ahí de tranquilo Guay No me gustan No me gustan Estos cachos de carne Que hay por aquí De acuerdo Pues vamos a seguir por aquí Y Vale Tengo que subir por aquí Espérate No hay Nada más Que pueda haber por aquí De acuerdo Pues vamos a entrar en Dios Esto me recuerda Al creepypasta De Godzilla Monster of Monsters En serio El mejor creepypasta Jamás hecho Os lo puedo asegurar Buscadlo ahora Vale Eh Hola ¿Tú quién eres? El último enemigo Que debe ser destruido Es la muerte No me imagino Un mundo sin muerte Yo creo que sería terrorífico Eh Vale Hola Tío esto Guay Todo muy cárnico Muy orgánico Y todo lo demás Tío que puto asco Y pensar que alguien Ha estado Y habiendo una vez elegido Nunca busqué volver Al cruce De esa decisión Pues incluso Si uno eligiera Erróneamente La elección No puede ser desecha Bueno Filosofía pura En un cruce de camino En la vida ¿Qué es lo que uno hace? Detente en el cruce Si quieres Pero si no vas a elegir Voy a seguir adelante Sin ti Platón y Y Y Y Aristóteles Vale Por ahí no puedo pasar De acuerdo Por ahí tampoco Ay la madre Que nos parió A ver un momento Un momento No querrás que vuelva atrás ¿No? Si no puedo tirar por aquí No puedo tirar por aquí Y no puedo tirar por allá Lo único que se me ocurre Es tirar Hacia detrás Tirar Por donde he venido La la madre ¿Qué es lo que uno hace? No puedo tirar por aquí Algo No puedo tirar por aquí 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 Por favor quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir ya, 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 quiero salir. No sé si lo podéis ver. pero tengo ahora mismo los pelos de punta y eso que os he dicho que este juego ya sé cómo va se movió fue sutil pero su agarre en mi hombro y a través de mi cuerpo se ha fortalecido ninguna lágrima salió pero dios como quería llorar mientras su mano y brazo lentamente se enrollaban alrededor de mí mi pierna izquierda rozó la fría pared por con la cual la cama estaba apoyada de todo lo que me pasó en ese cuarto que fue lo más extraño me di cuenta de que está en bra que ante cosas rancias que reunió gran placer de violar la cama de un niño no estaba enteramente encima de mí estaba sobresaliendo de la pared como una araña sorprendiendo desde su guarida su puta madre de pronto su agarre se mudó de un endurecimiento lento a un apretón repentino tiró y arañó mi ropa como si tú estuviera asustada de que de que la oportunidad pasará pronto luché en su contra pero su brazo descarnado era demasiado fuerte para mí su cabeza se levantó retorciéndose y contorsionándose bajo la manta ahora me di cuenta de dónde me llevaba hacia la pared luché por mi querida vida lloré y de pronto mi voz regresó a mí gritando chillando pero nadie vino entonces me di cuenta de por qué estaba ansioso por atacar de repente porque esto tenía que tener a mí ahora a través de mi ventana esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera entraba esperanza los primeros rayos del sol me esforcé aún más sabiendo que sí que si tan sólo podía aguantar pronto desaparecería a medida que luchaba por mi vida el parásito sobrenatural se desplazó lentamente alastrándose hacia mi pecho hacia mi pecho su cabeza ahora asomándose por debajo de la vanta jadeando tosiendo raspando no me acuerdo de sus características simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro fétido y tan frío como el hielo a medida que el sol aparecía en el horizonte ese lugar oscuro ese cuarto aficiante de desprecio fue lavado bañado en la luz del sol me desmayé mientras sus dedos flacos rodearon mi cuello apretando la misma vida de mí se salvó por pura suerte desperté con mi padre ofreciéndome hacer algo para desayunar una vista maravillosa de verdad había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces allí hasta ahora alejé la cama de la pared dejando atrás los muebles que había creído que detendrían a esa cosa de tomar la cama poco pensé que trataría de tomar la mía y a mí semanas pasaron sin incidentes aún así en una fría noche congelada me desperté con el sonido de los muebles donde las literas solían estar vibrando violentamente me quedé allí seguro de que podía oír un jadeo distante que venía de las profundidades de la pared finalmente desapareciendo en la distancia al año siguiente me dieron una habitación más grande en el otro lado de la casa y mis padres tomaron ese cuarto como su dormitorio dijeron que ellos no necesitaban un cuarto grande solo uno lo suficientemente grande para una cama y algunas cosas más ellos duraron diez días nos mudamos el once Y así es como termina IT MOVES Un juego que Recrea a la perfección Lo que era El Creepypasta escrito Y digo yo En serio Mira que he jugado juegos Mira que he jugado juegos de terror He jugado Devil Within Devil Within era un juego que Te daba mal rollo pero no te asustaba demasiado Pero era asqueroso de ver Era asqueroso de ver Para allá, para allá La carne En las paredes, caminando sobre cerebros Sobre órganos He jugado a Alien Isolation Que es un juego que yo lo he pasado mal Estando todo el rato así Escondido, agachado Que digo yo, madre mía que me va a salir por aquí Un bicho gigantesco y me va a Dar de lo mío Pero es que es jugar este juego Y no sé si lo habréis podido apreciar Pero Tenía aquí Unos pelos de punta Pero Que hacía tiempo que no los veía Y lo más curioso Es que ya lo he repetido varias veces Que yo sé Cómo iba este juego Sé Cómo es la historia Y aún así Me vuelve a poner los pelos de punta Así que si queréis Podéis jugarlo, ¿vale? Si queréis Podéis descargarlo Es gratis Se puede encontrar en GameJolt O si queréis podéis buscarlo por otra parte Decir Quiero descargar InMobs En español Y seguramente Os lo encontraréis Gratuito En español Y es un juego que no necesita Nada de gráfico Es un juego creado Por los programas Esto de RPG Maker O como se le quiera llamar Pero os puedo asegurar Que si esto Lo podéis jugar De noche Luces apagadas Con volumen A tope Os puedo asegurar De que A ver Los pelos de punta Se os pondrán Seguro Y más si este juego Coge y dice Te voy a meter aquí Unos screamers guapísimos Que vas a decir ¡Hostia! ¡What! ¡Woohoo! Así que nada gente Espero que os haya gustado Esta miniserie De It Moves Esta versión remasterizada Redux De una serie Que hice ya Bastantes años Pero esta vez Con mi carita preciosa Y con mi voz Sexy Darle a like Si os ha gustado Comentad que os ha parecido Esta miniserie Abajo tendréis Mis redes sociales Y si queréis También ¿Vale? Si queréis también Podéis suscribiros Y así podéis apoyar A este canal Y a todo lo que venga En un futuro Acordaos también De activar la campanita Para que podáis Estaros al tanto De toda la actividad En este canal Eso si Youtube quiere Y no me queda Nada más que decir Gente Un abrazo gente Sed felices Y si tenéis Las camas Pegadas Salapadres Como la mía Tened cuidado De lo que podría salir De ahí Porque posiblemente No lleguéis a despertar Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!